No puedo explicar que pasó, solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos Y todavía ando buscando la salida de este laberinto Que alguien me dio un mapa porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que este tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que este tiempo se me escapa Y quiero volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que este tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Ven mujer que tus labios vuelvan a quemar En mi piel que la cama pide calor Otra vez Tanta sed de como entera Y tú a mi también Nadie nos ve Solito los dos En un cuarto morimos de amor Tienes que llene de mi todo tu interior Besando el alma y traspasando el corazón Y el amor que se vive en dos horas No alcanza y nos duele Supieran cuanto fuego hay entre los dos Se los sullevo en mi boca tu sabor Mariposa te vas y me toca esperar donde siempre Que tus alas vuelvan pronto Mi amor Cuento con mis dedos esos días que no vienes Beso en esta celda me condenan las paredes Seco como fuente de tu agua tengo sed Sed que no se calma si no vuelves de una vez Tengo si prefieres mil palabras para hablar Me invento una sonrisa que yo se no bastará Para cuando vengas he cambiado lo verás Rezo noche a noche por tenerte todavía Y pensar de sueño despierto cuando te extraño A mi no se me quite el deseo de mi piel A mi me sobran ganas de amarte otra vez Aquí se siente tibio el beso que dejaste el día Que mi suerte acabaría besarte, tocarte, morderte y después Morirme adentro tuyo y quedarme enloquecer Mi vida se consume pronto sin tenerte Te vuelvo al pensarte siento el deseo de mi piel ¿Qué será cuando aparezcan nuestras ganas? ¿Qué será, qué será de nuestros sueños delirantes? ¿Qué será, qué será cuando él te ame y me recuerdes? ¿Qué será de todas nuestras ganas, de todos nuestros sueños? Dime amor, ¿qué será, qué será cuando te busquen nuestro cuarto y ya no estés? ¿Qué será del miedo inmenso de no volverte a encontrar? ¿Qué será, qué será cuando te encuentres junto a él? ¿Qué sentirás, yo mordiendo mis labios, me moriré por dentro? Dime amor, ¿qué será? Y si algún día no extrañaras mis caricias Vuelve a ese cuarto donde fuimos tan felices Después si quieres te regresas a tu casa Pero no olvides que siempre seré tu amante Alguien me dijo que los amantes se extrañan Yo no creía pero hoy me estoy muriendo Cómo me duele no tenerte entre los brazos Mi vida, cómo me duele Quince, lucia Soy un hijo de mi sangre, soy mi propia ideología Mi templo, mi maestro, mi verdad y mi mentira Resucito cuando siento que se vuelan mis cenizas Soy el sicario que me perdonó la vida Soy derecho retorcido, mal amante, buen artista Un compuesto inestable, descompuesto de poesía Soy, soy, soy lo que soy, soy porque estoy En lo que soy, soy porque voy A donde van todos los sueños que persigo Soy la más perfecta imperfección Yo no tengo creador Yo a cada rato me invento Soy lo que ha quedado de mi voz Por el asco de aguantar Tanta procesión por dentro Soy así, soy lo que soy Mi destino, mi amulego Soy así, y a donde voy Soy, soy, soy lo que yo quiero DJ Luciano, Valle Blanca, Argentina Tú, que vienes a buscar Pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde Solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó Me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya basta de engañar Ya basta de sufrir Tú, te preguntas por qué Si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras Que yo no quiero creer Que me quieras vender Que tú vas a cambiar Ya deja de inventar historias Que ya me las sé Te miras al espejo Y no sabes lo que ves Tú, jugaste a ser Ladrona de mis sueños De nada me sirvió Ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día Todo cambiaría Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti De que te quejas Si algo cambió Por mucho que quieras No tienes razón La culpa fue tuya Y el tonto fui yo No No te molestes Ya todo lo sé Pájaro ingrata Vuela con él No te quedes mirándome Como cuesta soportar Escucharte respirar Mi garganta va a explotar Basta De mentir y esconder tus engaños Asesina porque tanto daño Te puedes ir Con tu nuevo amor No, no, no niego Si te pienso Me muero de celos Que de noche Quema tus recuerdos Hoy entierro Hasta tu perdón Chao, gracias Hoy querida amiga Yo necesito encontrarte Y decirte que no es vida La que llevo en estos días Que en la casa solo quedan Tus recuerdos, nuestra historia Y yo rompo ese papel Donde escribiste que me amabas Ay, si tú supieras Que en las noches tu fantasma Me acompaña en este tiempo Y que aunque no esté Yo sigo proyectándote a mi lado Porque sé que volverás Tú volverás Tanto te he querido Tanto, tanto yo te amaba Yo creí en tu ilusión Yo creí en tu ilusión Y como un tonto te escuchaba En tus ojos me miraba No existía nadie más que tú Nunca imaginé Que ya tu amor se acabaría Que ya tu amor se acabaría Que a mi adiós tú me dijeras Esa noche en que te fuiste Ay, qué triste historia Yo empecé a morir A morir Sin ti Un día se fue No me lo esperaba Guardó en su equipaje Recuerdos e historias privadas Que solo ella sabe Que solo ella sabe Me quedé sin abrazarla Para siempre Por creerme que soy fuerte Si no estás No sé quién soy Te pido perdón Por no haberte cuidado No fui responsable Y decía amarte No puedo aceptar Que no estás Sin ti yo no soy más Que un corazón apagado Soy el tema equivocado Y álgate esta canción ¿Dónde estás? ¿Quién te acaricia En silencio Empañando tu cuello Él no te escribe canciones Sufriendo la angustia Y sentirme robado Si no estás conmigo Es que te han secuestrado Hoy no tengo fuerzas No dejaré que estás Para irte a buscar ¿Dónde estás? ¿Quién te hablará Despacito Empañando tu cuello Y nadie conoce tu cuerpo ¿Dónde está el secreto De nuestros pecados? Con todo el recuerdo De todos los años Quien tenga tu abrazo Espero que quieras Espero que quieras Que sepa mirar DJ Luciano He tirado por el suelo Nuestras cosas De alguna manera De alguna manera Si te siento aquí Y de un salto He tirado del colchón Al tener la sensación De que alguien Abre la puerta Como se hace una vida Contigo Como le hablaré al amor Sin ti Yo me despedí De un modo Muy valiente Mis palabras Estas intrudentes No esperaban verme así Iban nueve días ¿Qué es lo que quieres de mí? Ahora me viene a buscar Después de tanto llorar De mí te quieres reír Mejor te vas con el viento Y llévate tu sufrimiento ¿Qué es lo que quieres de mí? Ya lo pasado pasó Yo no te guardo rencor Mejor te marchas de aquí Porque además del dinero Te robaste mis te quiero Aquí te pido Aquí te mando Tú me decías cada rato Y yo sin ver esos puñales Parecía un tonto cegado Aquí te pido Aquí te mando Siempre decías bromeando Y yo pensaba que lo nuestro Era más que un arrebato Mírame Enfermo, vivo, lardo y sigo en pie Sé que te has ido Pero fíjate Queda un latido de amor Un suspiro en mi voz Suplica perdón D.J. Luciano Consuélame Devuelve pronto lo que fui ayer Sin pausa el tiempo mata Apúrate Si me resigno al dolor Se acaba el valor Y muero de amor No te vayas con los sueños Te pido No me dejes con los miedos Y el frío Incompleto Ciego, loco y perdido Juro que olvido Que existes al fin Digo no No, 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 no No quiero más Mi pena en soledad Me espera sin amar Pobre incompleto No existe amor perfecto Empiezo a pensar Que esto del amor Es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes De todas las veces Que te hice mía Y todavía me exigues Que olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Te subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste? Cuando aún no eras tan indispensable Me pides que te olvide Cuando hiciste todo para enamorarme Aunque estabas jugando Dime por qué diablos Me obligaste a amarte Y luego te alejaste Que hubieras sido antes No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba Para que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura Que hubieras sido antes Y así ya no tendría Esas ganas De rogarte Ahora que mi voz se ha convertido En apenas un suspiro Debo descansar Hoy que la mitad de mi camino La evidencia me ha vencido Y me ha hecho llorar Sé que el tiempo curará Aunque nada sigue igual No me quiero resignar Lo olvidaré Yo que hasta el momento ignoraba En el punto en que se hallaba Esa enfermedad Siento que la vida es como un hilo Que se corta de improviso Y sin avisar Y en la oscura habitación Necesito oír tu voz Ahora duermes junto a mí Esperaré Si amaneciera Si amaneciera Sin ti Yo no sé Qué sería De mí Hoy la muerte Me ha mostrado Ya sus cartas Y no entiendo La jugada Y trato de salir No quiero admitir No quiero admitir Mi soledad DJ Luciano En nuestra casa Donde el silencio Regra la ausencia Donde el paisaje Viene tres santos Y algunas velas En nuestra casa Que con un incienso Nadie el rosario Y el padre nuestro En nuestra casa Él te visita Yo sé que ha vuelto Completo cuando Te escucho hablarle Tras de la puerta En este mundo No hay permitida Que la coherencia En tu locura Ese amor cierto Te ha trascendido Hasta la tragedia Que yo te creo Que si él volviera Decirle mami Lo que decirle Tanto quisiera Decirle mami Cuando lo veas Que no lo olvidan Que ese sueño Valió la pena Decirle mami Que del regrito Que del regrito Y que del caño Él sigue siendo El héroe aquel Del corazón grande Y los ojos buenos Y que del regrito Decirle mami Que del regrito A veces no sé Que en esta vida Que hago aquí Cuál es la misión Si somos solo Si somos solo un resplandor Desordenada Desordenada Maldita está mi alma Sola y desordenada Me pierdo por las noches Por lugares de alarma Camino preguntando Por mi porvenir Sola y desordenada Maldita está mi alma Sola y desordenada Esquivo los demonios Pero a veces me atrapan Volviendo al laberinto Donde se salí DJ Luciano Esto no es una disputa Yo no vine a provocar Es que yo sé de sus engaños Hace un año ya Y hoy la farsa Al fin va a acabar Yo no te pido Que te vayas Conmigo te podés quedar Yo sé que debe estar feliz Pensando en que ganó Pero quien ha ganado Fui yo Porque todo su amor Tiene oculta una doble intención Y si casas sin rumbo Ahora sos la única opción Ya llegó la hora de la verdad Porque no estaré yo Después no te vengas a quejar La culpa no fue mía Ese premio que no vale nada Te estoy entregando Su equipaje tirado en la puerta Que vaya buscando Esa competición por amor Ya me estaba matando Ahora los tengo al frente Y yo te digo a vos No vuelvas no Haceme ese favor Fiel Fiel Yo te quiero ver viviendo en un hotel Yo te estoy expulsando de mi corazón Paga las consecuencias de esta traición Fiel Fiel Ahora será él quien va a ser mi papel De aquí hoy en tiempo Vos te vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él A quien vas a engañar Nunca vas a cambiar Gabriela tiene la mirada De los que aman Solo las cosas simples de la vida A ella le gusta teñirse de lluvia Cuando la lluvia la salpica en la galería Él trabaja todas las horas de los días Para ganar lo que no va a gastarse en siete vidas Y ella sueña con sus besos y él Solo cuenta moneditas Gabriela puede viajar al lugar que quiera El presupuesto seguro le alcanzaría Pero ha elegido la ventana de su vivir Para mirar como se le pasa lenta la vida A ella le gustan los amaneceres Pero mucho más le gustaban en su compañía Cuando él no era tan rico Muchas veces los veían A ella le pican los brazos Cuando tanta soledad le brota Ella le dice llorando Mientras él la mira como idiota No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero Un día a media si es contigo Que eso a mí ya debas darle No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero Perdóname que la vida es donde sea Y si es contigo Vino en un palacio frío Donde solo he de extrañarte No puedes contar el tiempo Cuando es tarde Me sorprendió que sea esposa La que sin querer se le escapó mi nombre Aclarando fue un descuido Roja como su vestido Esquivando la mirada Fuiste por el bar Yo me quedé prendido Te perdiste entre la gente Yo me fui para encontrarte Y el colgado de Pablito Decía que suerte tienen los cantantes La noche del martes Dejo ser en una excusa Para distraerte Un sabor y varios tragos Una propuesta indecente Nos jugamos en silencio María, María me pegaste fuerte Y en la puerta de tu casa Te comí la boca a besos Para que aclarar detalles De lo que pasó Prefiero ser discreto Que me perdone Que me perdone tu corazón Que me perdone tu amor Pero prefiero tu cuerpo Que me perdone Que me perdone tu corazón Que me perdone tu amor Pero prefiero tu corazón ¡Fuera!